Las nuevas condiciones a las cuales se enfrentan las organizaciones, siendo estas la globalización de los mercados, la posición exigente que en este momento puede tomar el consumidor final frente a la decisión de compra de un producto o servicio, la capacidad de negociación que tienen los proveedores, en fin, hacen que las organizaciones necesiten hoy más que nunca tener información de primera mano, efectiva, de buena fuente, de calidad que ayude a tomar las decisiones gerenciales apropiadas. En nuestro curso de Sistemas de Información Gerencial daremos entonces una mirada a este aspecto, a cómo las organizaciones no solamente consiguen la información, sino también cómo la capturan, cómo la organizan, cómo la analizan y cómo la procesan para poder con ella apoyarse en la toma de decisiones. Apreciados estudiantes, mi nombre es Jorge Iván Zuleta, el docente asignado por la facultad para desarrollar este curso durante este semestre con ustedes. Como pueden observar en el aula virtual, nuestro curso está organizado en tres unidades temáticas. En la primera unidad daremos una breve introducción por los principales conceptos de lo que son los sistemas de administración de la información y, por supuesto, en la forma como las empresas usan estos sistemas de información y la información derivada de ellos para la correcta toma de decisiones gerenciales y la generación de valor y ventaja competitiva. En la segunda unidad estaremos dando un recorrido de cómo se usan las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para la gestión de los sistemas de información. Y por último, estaremos dando una mirada a ciertos aspectos que son fundamentales e interesantes para la organización y es precisamente cómo se apoyan ellas en la información para la toma de decisiones. En cada unidad van a encontrar entonces desarrollos conceptuales y temáticos a través de diferentes herramientas de nuestra plataforma Moodle. Ellas son páginas web, libros, documentos, videos, materiales audiovisuales, en fin. Y al finalizar cada unidad encontraremos las actividades de seguimiento y evaluación. Estas actividades fundamentalmente se desarrollarán de manera colaborativa a partir de un trabajo de aprendizaje social entre todos ustedes. Así garantizaremos entonces el alcance de los objetivos y las competencias propuestas en nuestro curso. De nuevo bienvenidos, espero que el curso sea de su total agrado y que al finalizar realmente identifiquemos un aporte significativo al incremento y al desarrollo de nuestras competencias, tanto laborales y académicas como personales.